qué tal amigos saludos aquí tenemos este 2007 nissan centra y lo que voy a compartir con ustedes es cómo cambiar el aceite lo sencillo que es pues básicamente pues en estos carros no necesitamos nada más que el aceite verdad aquí tenemos el aceite estamos usando 530 full center ok vamos a necesitar el filtro y aquí está también ok vamos a ocupar una una llave como ésta o cualquier llavecita que tengan para aflojar filtros de aceite un dado con una matraca o pueden usar alguna llave que sea número 14 vamos a ocupar el la charola para parar el aceite y pues bueno todo bien fácil miren aquí tenemos el filtro a la mano bien cerquita y está el blanco ese yo creo que está con la mano lo podemos lo podemos aflojar le vamos a ocupar la llave pero bueno ahorita vemos aquí simplemente vamos a ir a la parte de arriba del carro obviamente tengo mi gato de aquí y ya tengo la torre por seguridad ya que este carro es muy bajito y pues no queremos que pase nada verdad no queremos un accidente ok entonces aquí pues voy a ir a la parte de abajo yo ya en medio medio afloje el el tornillo 14 14 milímetros en lo que estoy usando aquí nomás me voy a asegurar que esté que esté bien bien flojo hoy vamos a ocupar unas toallas horas ahorita voy a dar una toallita hace falta un poquitito aquí aflojamos el cárter el tornillo del cárter asegúrense que el de la transmisión está del otro lado y el del cárter del motor está del lado del del pasajero que vamos a ver si ya sale aquí la charola nos preparamos aquí de preferencia el consejo que les puedo dar es que el carro pues si está muy frío caliéntelo por unos cinco minutos para qué él el aceite se haga más delgadito y así salga más rápido de igual manera hay que abrirle el tapón ahí arriba ahorita le abrimos su tapón citó allá y salga más rapidito también está cayendo este tapón citó personal y te lo voy a limpiar con una toallita vamos a ver vamos a ver ahí está bien vamos aquí en la parte de arriba a abrir el tapón citó se lo ponemos por aquí ok ahí lo vamos a dejar que se escurra por unos cinco minutitos miren aquí mi primo acaba de llegar pues con el carro y está está caliente el carrito todavía está humeando ahí y pues bueno vamos a ver que cómo está el el filtro de apretado en lo que se vamos a calarle por acá arriba con lo que se tira el aceite vamos a calar a ver si el filtro está está muy apretado está hasta flojito miren ahí pueden ver miren está flojo ahorita ahí lo voy a dejar porque ahorita voy a recorrer la charola un poquito por acá porque va a salir aceite de aquí todavía entonces si no quiero hacer un cochinero aquí entonces vamos a esperarnos unos segundos ahí en lo que se se escorre bien el aceitito bien aquí ya limpie el el tornillito yo creo aquí también es recomendable cambiar este tornillito ya que aquí lleva una una rondanita de de cobre y ya está se daña entonces aquí pues yo creo que el próximo cambio de aceite tenemos que cambiar de este tornillito o conseguir la pura rondanita conseguir la rondanita porque si no vamos a tener vamos a tener liqueo alguna fuga y pues bueno se pueden ver aquí ya está goteando un poquito entonces ya ya podemos ponerle la rondanita de vuelo el el tornillito aquí lo limpiamos aquí pues le estamos haciendo el cambio de aceite porque yo una que ya lo necesitaba y otra es de que estaba liqueando aceite yo creo que tenía una fuga de aceite espero y no sea por el taponcito este que 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 ya no está agarrando bien ok y aquí lo recomendable o lo que yo les recomiendo es de que cuando lo quiten digo cuando lo lo este hagan su cambio de aceite luego luego aprieten el el tornillito del cárter porque se puede se puede olvidar y este aquí no lo aprieten tanto ok y no más en cuanto llegue un una un cuarto de vuelta y es todo ok ahora sí voy a recorrer el la charola de aceite para acá porque aquí va a caer más por aquí así va a caer ok ahora sí voy a quitar el el filtro si pueden escuchar o pueden ver ahí está cayendo el aceite abajo aquí con mucho cuidado que no se nos vaya a caer el el filtro bueno yo lo digo porque que si se caen pues podemos hacer un un batidero de aceite verdad bueno aquí ya salió ah está caliente ok aquí viene y asegúrense de que el filtro salga con este sello este sello negro ok que no se quede pegado a la base ya del del motor ok muy importante ok donde está el otro no se quedó el otro amigo ok y ahorita lo que voy a hacer es el sello este en el filtro nuevo voy a ponerle un poquitito de aceite aquí está voy a ponerle voy a lubricar aquí en la parte de arriba esto nos ayuda para que no se pegue la próxima vez que queramos reemplazarlo y le voy a poner cualquier cosita adentro adentro del filtro para que no trabajen en seco del el aceite del aceite nuevo bien aquí tengo el filtro miren le agregué un poquitito nada más ok entonces lo voy a lo voy a poner pues bien amigos ahí ya está puesto el el filtro aquí este filtro si aprieten lo más que puedan con la mano no usen la llave o si usan la llave la para los filtros no le aprieten tanto ok aquí solamente con la mano denle lo más que puedan con la mano y es todo ok entonces ahorita pues ya vamos a agregar el aceite eso sí asegúrense de que tengan el tapón del cárter apretado y el filtro ok como pues como yo lo hice en el video verdad mi recomendación si van a poner el tapón aprietenlo de una vez no lo dejen así a ver primo de una vez ponselo aquí el primo va a hacer el el echador del aceite este motor es 2.0 entonces le vamos a agregar aproximadamente cuatro cuartos y le vamos a checar el nivel este galón es de cinco cuartitos entonces vamos a dejar un poquito aquí yo le voy a decir al primo ahorita que pare y pues bueno amigos también aprovecho el tiempo este que le está poniendo un aceite el primo aquí para invitarlos a visitar mi canal que me regalen un like por ahí ahí tengo muchos muchos videos tengo de este Nissan Sentra tengo los frenos de atrás tengo los amortizados activadores tengo tengo varios videos bien pues aquí ya le agregamos cuatro cuartos y ahí no me va a dar el nivel exacto porque todavía tengo el carro arriba entonces vamos a aguas primo con los pies ahí eh aquí lo vamos a lo vamos a bajar y ahora sí lo vamos a checar el nivel ok pues miren no sé si se pueda ver tiene el aceite hasta aquí hasta aquí mero entonces con cuatro cuartos y todavía pues el motor todavía no lo prendemos no lo arrancamos pero aún así yo les recomiendo dejarlo con los cuatro cuartos aquí les muestro la botella también miren ahí está en el uno más o menos ok entonces le agregamos cuatro cuartos así lo dejamos y si quieren mañana pasado dos días después chequenle su nivel a ver cómo anda ahorita ahí quedó perfecto ok amigos pues bueno espero les haya gustado este vídeo cuídense y nos vemos la próxima y y y y y y y y